Te confieso llevo un rato idealizándote, toda una vida yo buscándote No sé qué hacer, te ves muy bien, me acercaré Te confieso que lo mío no es realmente hablar, soy algo tímido como verás Pero esta vez no te veré, te lo diré Que me tienes como un loco enamorado, baby la verdad es que tú me gustas demasiado Después de lo demás yo te lo digo bailando, pégate Y es que ahora ya no sales de mi mente, ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes, pégate Sabes que soy yo, quien te da calor Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo, quien te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí, también soy para ti Por pasar otra noche contigo hago lo que sea, lo que sea Si tú eres para mí, también soy para ti Si te dejas llevar yo te doy todo lo que quieras No se va a ver qué es lo que tú tienes Que cuando tú me bailas me pones bien nervioso a mí Cuando te mueves así De manera provocativa, eso me motiva Bailando un reggaetón de lo que antes que te activa De eso que se baila lento, bien pegado Bailando un reggaetón de lo que antes que me pones bien nervioso a mí Y la verdad es que tú me gustas demasiado Aunque lo demás yo te lo digo bailando Mégate Es que ahora ya no sales de mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes Llegate Sabes que soy yo Quien te da calor Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo Yo que te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí También soy para ti Por pasar otra noche contigo Hago lo que sea, lo que sea Si tú eres para mí Y yo soy para, para, para Por pasar otra noche contigo Yo hago lo que sea, yo hago lo que sea Tú sabes que me gustas Sabes que me encantas Bailando lento que eso a mí me mata Dale mamacita que no tengo prisa Hagamos esta noche una noche infinita No digas que te vas Busquemos un lugar Que no haya nadie Solo haya oscuridad Y bésame lento Paremos el tiempo Oye Tú me tienes como loco enamorado Baby la verdad que tú me gustas demasiado Ven que lo demás yo te lo digo bailando P-H-I-E-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I La última canción Abramateo Tú me tienes como loco enamorado Enamorado por ti Abramateo Yo creo que quedó claro que Cristian también Resparo en mi Yo pienso hoy para ti Y un poco Algo lo que sea Por ti